Muy buenas, soy Jotas y bienvenidos a nuevo en Play con tu nueva serie de Alien Isolation Bien, vamos a ver, vamos a parcer mi edicto Vale, bien, aquí, espérate, esto no, ya está recargado Nos quedamos en el último capítulo, aquí, en esta parte cuando me dieron mis armas, eso sí, me solizaron Tengo la pistola, o en el revólver, la porra eléctrica que no me la quitaron Hostia, de porra de arma que tengo una carga de porra eléctrica, amor, mierda Del arma magnética tengo 4 o 5 tiros Y de mi escopeta, 20 cartuchos, vale Me da mal rollo Cuando no me dan el lanzallamas supongo, supongo que no lo necesitaré, digo yo Por si acaso voy a ir con el arma magnética, que todavía no comprendo cómo funciona, vale Del todo muy bien, no Esto así, cuando empiezo a encender la lucecita porque andamos por aquí, me da mal rollete, vale Me da muy mal rollete Uh Hostia Hostia, parece que estoy en la calle Está lloviendo Estoy encima del núcleo del reactor, Ricardo ¿Has visto algo? Nada Veo unos androides, algunos sistemas de control del núcleo, lo típico Voy a tener que explorar la parte de abajo Debería de haber un ascensor por alguna parte Descienda hasta la base del reactor, vale Me voy a casar un momentito por si acaso He visto un androide ahí, otro allí Dos Dos Digo yo, ¿por qué está lloviendo aquí si esto es el núcleo del reactor? No lo pillo Dale Ay, Dios mío Y yo que me creía que lo peor de este juego era el alien Pues no Resulta que no Oh, me parece a mí que no Ah, por cierto, no sé cuánta carga tengo Un momentito, voy a mirarlo Voy a casar, así Voy a mirar un segundito cuánto tengo de lanzallamas No me lo pone No me pone lo de lanzallamas Es que allí hay bien un androide No lo veo Vale, se ha dado la vuelta Hostia, hay tres Cuatro Vale, vale, me echo pa' atrás, me echo pa' atrás No, si no hace falta No, no siga más pa' adentro, ¿no? Hostia, que vienen dos Ah, wey, no lo puedo utilizar Pero no me joda, que vienen pa' acá Vale, pues mira Ah, toma por el arco Hostia, mierda, mira, no, 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 me van a matar, me van a matar Me mató Muerta Se han dado la vuelta Uh, salen la vueltao ahí Vale Vale Aquí hay un punto desguardado Sí, es un punto desguardado Ah, no, no, no miento Esto es otra ascensión Me jodas, que me ha visto Y esto no funciona ahora ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! Me voy a quedar para que tú me veas También, ¿qué tal la mierda, caragote? No, aquí no puedo hacer nada ¿Es aquí? Espera, un segundo Vale ¡Hostia! Joder, con eso el cable Ah, dale, pues nada más que... ¡Hostia! Cago en la lección, me ha asustado Entonces nada más que tenía que esquivarlo, guay ¡Uf! ¡Ostras! Venga, abrate, chiquitín ¡Hala! Ahí os quedáis pringados Vale, mola Mira, pues mira Ha sido más sencillo de lo que yo me imaginaba De verdad A mantenimiento del reactor central ¡Oh, no! ¡Dios, no! Vale A ver Me ha puesto aquí algo que no me ha gustado Me ha hablado del alien Y eso tiene muy mala cara Y no tengo mi... ¿Ese es mi lanzallama? ¿Por qué está flotando? ¿Qué es mi lanzallama? ¿Qué coño? ¿Se ha bugueado? Bateria de la linterna Espérate, me la voy a cambiar Vale ¡Oh, oh! Yo tengo el lanzallama Espérate, entonces ¿Esto qué se ha bugueado? ¿El lanzallama flotante? ¡Ostras! ¡Ay, menos mal! ¿Y quién coño le ha traído hasta aquí? A ver Me quito los aliens Hoy digo miento Me quito los androides Ahora me viene el alien ¡Ay, Dios! ¿No hay un punto de guardado? ¿No hay un punto de guardado? ¡Ay, no! Ah... Aproxenica Rebajar la alerta De contención Pero no me dice Investiga el reactor central Ya, ya, ya No veo No me joda Que también hay huevo de eso ¡Coño! ¡Rincardo! ¡Están todos aquí! ¿Quién? Todos los desaparecidos Todo el mundo Están atrapados en una especie de nido ¡Hay huevos! ¡Es como una janja! ¡Mierda! ¡Lárgate ahora mismo! ¡Vamos! Sí Destruye el nido Ah, genial ¿Cómo? Usaré esos conductos Para restablecer la corriente En la plataforma ¿Qué conducto? ¿Qué conducto? Espérate, espérate, espérate Sobrecarga el núcleo Sobrecarga el núcleo alfa ¿Cómo coño sobrecargo el núcleo alfa? Vale Tengo que coger a la derecha Que seguramente Esto de aquí estará cerrado Por supuesto Esto, ¿cómo no? Me cago en la ley Me cago en la... ¡Ay! Hay un punto de guardado Y ya Y ya me cago en la ley Me estoy cagando entero Me estoy cagando tontero ¿Puedo salir? Tiene pinta de que por ahí Puede salir una ley ¡Ay, Dios! Sensor... No Vale Tía, hostia, hostia Había hasta el punto de guardado ¿Dónde está el punto de guardado? Espérate Aquí he visto yo Un molotov Creo Sí Ah, no, etanol Ceringa Voy a guardar Hostia, me cago en la ley Ay Vale Ya estamos guardaditos Un poco más tranquilote Vale Aquí me ponen sitio Para ir por donde meterme Pero yo no... ¿Ah? Vale Vale Mira por donde tengo que coger Por aquí Uh, buscad Uy, mira Carga Perdón Si estoy más en silencio Porque es que ahora mismo Estoy un poquito cacaete ¿Vale? Es que no me fío Ni un pelo Si entro Donde estás a la baba Ves, babita Porque por ahí no parece Que va un alien ¿No? Ahí no puedo hacer nada Dime que tiene el lancer Llama, hijo Vale Vale, no tienes nada ¿Verdad? Bueno, no tienes nada Sí tienes Pero no me cabe Vale No sé ni lo que he cogido Hostia, me asusto Me asusto Me asusto Tu padre Componentes adhesivos Están dando una cantidad de cosas Que no veo Vale Espérate Vale, vale Vale, se supone que es aquí Vale 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 Lo he matado, sí Vale Vale Yo ni lo he visto Lo he visto cuando ya se está moviendo Uy, ese está cerrado Activa el conducto alfa ¿Cómo coño activo el conducto alfa? Vale Van de recarga Ah, vale, vale, vale Nada No me deja No me deja Ábrate, anda Ah, que lo puedo quemar antes Vale, vale Minos, a ver Uy, no Hostia Vale Me asusto Me cago en tu padre Vale Vale Me explota, vale No sé Batería de linterna Ah, vale Vale, vale, vale Hostia Estoy muy tenso You know No Sé No sé No sé A ver, a mí no me importaría que me explotara todo esto encima y me cargue a todos los bichos. No veo ningún bicho. Vamos, esto tiene que estar ya petado que no vea. Vale, ¿ahora qué más? Espérate, un segundo. Ay, no me jodas. Sobrecarga en el núcleo beta. Vale, ¿ahora me tengo que ir para atrás? Hostia, me cago en todo. A ver, hay que salir. Corta la comunicación, Ricardo. Esto no me gusta. Vale. Vale. Vale, perdón, 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 perdón. Me he metido aquí un momentito, perdonadme. Hostia. Vale. Y además es guardado. Vámonos. Lo malo es que no lo vea. No hace nada. Se ha cerrado, guay. Espérate. Me tendré que meter por aquí. Joder, qué mal rollo. Qué mal rollo da esto. Ya. Qué mal rollo. Perdóname. Vale. Hostia, si aquí es que me pone que hay un millón. Espérate, si me meto para acá. Espérate, espérate. A mi derecha. Vale, me tengo que meter a mi derecha. Vale. Pa' acá, ¿no? Espérate, espérate. Perdón, que me estoy poniendo muy nervioso. Vale, vale, sí. Me estoy poniendo muy nervioso. Me da mal rollo. ¿Qué me da? Corre, corre, corre. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. No, 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 no. No, 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 no. Vete, vete, voy, vete, voy. Hostia, que me escondí a lo justo. Ay, Dios. Prefiero a los androides. Prefiero a los androides. Hostia, tengo todos los pelos de punta. Si es que lo sabía. Si es que no, esto no me sirve para nada. Esto no me sirve para nada. Viene por ahí otra vez. Porque si de un escopetazo le meto un viaje, hombre, pupita, le tendría que hacer, ¿no? No, pero no, no. El lanzallama nada más que es para asustarlo. El lanzallama nada más que es para asustarlo. Vale, vámonos. Me perdió, me perdió, me perdió. Vale, vale. Vale, vale, vale. 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 Vale, vale, vale. No, 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 cabrón. Qué mal rollo. Vale, espérate. Vale, lo tengo enfrente mía. O sea, el cacharro este que está aquí. Vale, guay. Se han metido los conductos. Vale. Pero va a salir ya. Porque el mamoncete es así. ¿No ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Os juro que es que hasta aguanto la respiración yo, ¿eh? Se han metido los conductos. Pero es que no me finí un pelo porque el desgraciado es rápido con ganas. Vale, salimos. Vale. Ah, vale. Mierda, mierda, mierda. Espérate, 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 espérate. Sin energía, me cago en tu padre. Ahora sin energía. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué? ¿Pero por dónde? Me joda que tengo edad más atrás. O por allí, no creo, ¿no? Por ahí no puedo salir. Por aquí seguro. Vale, aquí no es. Ah, la tomo por culo. Ya se va a mosquear conmigo. Vale, espérate. Te voy a recapitular porque me estoy poniéndome muy nervioso. Ya el bicho está... Ya se ha cabreado conmigo. Vale. ¿Por qué me pone...? Ah, vale, sí. Vale, vale. Ya lo pillo. Aquí no... Aquí no me... ¿Habrá algún conducto? Yo no lo he visto. Reestablece la corriente del núcleo central. Vale. Vamos a salir. Vale. Vale. Hostia, me ha asuchado. Me ha asuchado. Me ha cagado un tero. Me ha cagado un tero. Tiene nada. Ah. Uh. ¿Tú tienes algo, pringao? Vale, espérate, 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 espérate. Ah, vale, vale, vale. Estoy esquilada. Ah. Dime que ahí fue el de las llamas. No, no. Vale. Vale, esto está cerrado, ¿no? Bien, bien. Nada. Y lo estoy escuchando encima. Lo estoy escuchando. Muy bien. Vale. Ahora otra vez para atrás. Espérate, ¿ahora para dónde? Espérate. Vale, a la derecha. Es increíble que esto todavía siga funcionando, ¿eh? A ver, lo mejor es que... Lo mejor es que con el lanzallamas salen por patas. Vuelve al reactor central, espérate. Vale, ¿por dónde? Vale. Venga. Hostia, me asusto. Me cago en la lesión. Vale. No, 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 pasa, pasa, pasa de largo. ¿Qué pasa de largo? Tú no has visto nada. No, no, no. Venga, vamos a salir. ¿Dónde está el conducto, 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 conducto? Vale, te vi. Venga, corre. No, 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 no. Hostia, 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 ¿de la que me he librado? Ya lo sé, ya lo sé que no he guardado, ya lo sé, ya sé que no he guardado. Ya sé que no he guardado, vale, ya lo sé. Me ha mirado poco. Sobrecarga. Eso es lo que va a ocurrir. Hay circuitos de control de flujo de emergencia que desvían el exceso a los condensadores locales de cada torre. Si consigo desconectarlos y descargo el sistema, la purga será externa. El nido está justo en el medio. No he entendido ni una palabra. Que te agarres bien a lo que puedas. Vale, perdonad, un segundito. Estoy... Vale. Tengo 7 de carga de esta vez. Me dice que tengo núcleo alfa y beta. Vale. Vale, joder. Ahora vienen los androides. Vale, bueno. No sé por dónde lo tengo, ¿vale? No tengo ni idea. Vale. ¡Uh! Tienen dos. Si le pudiera hacer... Mira, por ahí viene otro. Venid para acá, venid para acá, mamones. Venga, hasta luego, Luca. ¡Ay, mira! ¡Hostia, que me asusto! Me cago en tu padre. ¡No, no, no! Suéltame, suéltame, suéltame. Suéltame, desgraciado. Suéltame. ¡No! ¡Uh! ¡Hostia, viene! ¡Viene otro, viene otro! ¡No, no, no! ¡Hostia, que me he librado! No sé ni cómo coño me he librado. Vale, vale. 32, ¿no? No, 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 no. 32, 60. Ah, vale, vale. ¡Uh! ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, me tengo aquí ya. Hostia, estoy todo nervioso. Espérate. No, aquí. No, aquí. Ah, espérate, espérate, espérate. Salte, salte, salte. Salte, salte. ¡Pum! Vale, muerto. Vale, me mola. Uno menos. Vale. Me he cargado dos, me he cargado dos. Ese ya lo tengo hecho. No. Vale, este de aquí. ¿Otra vez? Ah, 53. 53, 21. Vale. Ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? El núcleo. Ah, vale, por acá. Vale. Vale. Me mola este arma. ¿Tú tienes algo encima? Vale, bueno. Uy, no, quito. Me he equivocado. Quita, suelta, suelta. Vale, yo no sé si hay más androides. Creo que hay alguno más. No lo sé. ¡Oh, mierda! No he recargado. Que duplique yo esto. Toma ya. Creo que ni más. Creo que ni más, ¿eh? Uh. ¿Cuál del 11 llama? Guay. Ah, vale. 36, 69. Vale. Vale. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Me puedo ir? Ah, no. No lo he hecho ya. Vale. Vale. ¿Reestablece dónde? ¿Cómo? Vale. Inicia la purga desde el control del reactor. ¿Dónde está eso? Ah, vale. Ya. Al principio de todo. Menos más que ya los androides me los he cargado. Por lo menos creo que me los he cargado hecho. Hostia, no me jodas. ¿Qué hay más? Hostia, que hay un montón. Que hay un montón. Uy, están ardiendo. ¿Vale? ¿Vale? Está muriendo. Vale, me voy. Ya voy, ya voy, ya voy. No me cierre. No me cierre. No me cierre. No me cierre. Vale. Ah, vale. Hostia, que fácil, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Inicia la purga desde el control del reactor. Ya, ¿no? Ah, vale. Ah, vale, ya está. Ah, vale. Hostia. Hostia. Dos alien. Hostia. Hostia, hay un montón. Evaluación de contención de riesgo biológico fijada en Omega. Detectadas múltiples formas de vida no registradas en Sebastopol. Los niveles energéticos de Sebastopol corren peligro. Todavía quedan algunos en la estación. Mierda. Lo siento, Ricardo. Tú vuelve a la oficina del mariscal. ¿Cómo? Vuelve con... Ah, me está abierto. Yo lo que quiero es guardar ya, ¿vale? Yo lo que quiero es guardar. Un sitio seguro. ¿Tú crees? Necesito que vayas a enfermería. Vamos. La purga del reactor está reestableciendo los sistemas de Sebastopol. Las luces, el tránsito, puede que incluso comunicaciones. Creo que es nuestra oportunidad. Vete, vamos. No creo que nos quede mucho. Yo me voy a comunicaciones. Ve al centro médico de San Cristóbal. ¿Por dónde? Vale, recto. A lo mejor aquí es donde está el tránsito. Ay, menos mal. Hostia. Vale. Lo voy a dejar ya por aquí, ¿vale? Ya sabéis, si os gustan, denle like, compartir, suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Alien Play. Adiós.